Muy buenos días mi gente linda, por aquí estamos así Yo estoy aquí en la cocina, en Pompas, hoy es día lunes, son como las 7 de la mañana Yo me levanté más o menos hace una hora, pero no quería hablar ni hacer bulla Porque bueno, los niños estaban dormidos, aunque hoy se despertaron más temprano Hoy comienza la rutina normal, ya fui a la escuela y todas esas cosas Y pues nada, yo estoy aquí ya preparándole su desayuno, ya ellos se tomaron su tetero Y bueno, nada, los invito a que me acompañen en este día, así que bueno, comenzamos Yo lo primero que hago cuando me levanto es que obviamente voy al baño, hago mis necesidades Y luego me vengo aquí a la cocina, me preparo un café Y de una vez empiezo a prepararle el desayuno a Friedrich, hoy no pude prepararle el desayuno de una vez Porque se despertó antes, por lo tanto tuve que prepararles el tetero Pero ya en este mismo instante voy a prepararles su desayuno Mira y ya aquí está el desayuno de Friedrich listo Le coloqué pan de... este es pan sin gluten Es así como con semillas y así Tiene mantequilla, miel y un huevito con jamón Siempre le pongo fruta, pero es que ya no tengo nada Creo que hoy tengo que ir al supermercado porque ya aquí prácticamente no hay nada Vamos papi, vamos Ahorita viene el transporte Primero Friedrich Uy, apasen Fiz halte, Friedrich, agárrate Muy bien Y ahora Lía Lía cierra la puerta Cercut Vamos porque ahorita viene el transporte Mire, ya por aquí estamos esperando el transporte Mi niño ya está listo Él siempre espera muy muy ansioso su transporte Ya van a ver Y ya está a punto de llegar el transporte Ya casi, Friedrich Ya casi, ya casi Mi niño se emociona tanto que me deja a mí contenta Porque bueno, tiene ya como un mes más o menos Ahí llegó, llegó el transporte Llegó el transporte, Friedrich Vamos Vamos que llegó el transporte Vamos Vamos Eso Aúfase Mucho cuidado Este es el momento de Bobby Vamos Es el momento de Bobby Friedrich Pues eso es agua con los zapatos Vamos Bobby Ven Mira mi gente linda Y aquí está casi todo ya pelado Mira los árboles Mira Que en estos días les enseñé Creo que no hace ni una semana Que les enseñé Cómo estaba el jardín por aquí Y bueno Ya casi está esto bien, bien, bien De otoño Es impresionante Como tan rápido Mira se caen las hojas de los árboles aquí En este otoño Otoño 2020 Me dirijo a mi lugar preferido Para grabar un saludito Para mi gente linda De Instagram Casi siempre me gusta grabar el saludito aquí Wow, mira ese pájaro que estaba allí Me desimpactaba Estaba adentro del agua Siempre por aquí hay muchas aves Muchas aves así De distintas especies Muy buenos días Mi gente linda Por aquí estamos así Yo aquí en mi lugar preferido En el paseo matutino con Bobby Y dije voy a pasar a saludar a mi gente linda Entonces aquí estoy Ya pues bueno Ya aquí comenzamos la rutina Soy hoy día siempre para su escuela Y ahora yo me voy a poner en pompas A hacer muchas cosas que tengo que hacer en casa Tengo suave de patas arriba Y bueno pues nada Pero primero quería pasar por aquí Para saludarles Y por supuesto Para desearles un feliz y bendecido Comienzo de semana Que esta sea llena de cosas maravillosas Miren quién está aquí Mía, está en la gata del señor Él tiene dos Estás agarrando aire fresco Michen Nosotros le decimos Michen de cariño Bueno ya que comenzó La baseca, la baseca Yo le llamo la baseca, la baseca Hacer los oficios Que ayer busé a sacar esta ropita Y bueno pues nada La voy a sacar Y ahora es el momento preferido De Bobby, ¿verdad Bobby? Y Lía, Lía se queda aquí conmigo Venga Lía A Lía este año no la aceptaron En la escuela Porque la maestra hizo Como decir Yo hice la solicitud Y a la directora Se le olvidó enviar Esa solicitud Aquí a Como decir A la jefatura o así Por lo tanto Después yo llamé Y me decía Ay disculpa Y así No envié la solicitud Y ya cuando la envió Era como que ya muy tarde Pero bueno Ya el próximo año Entonces entrará Lía a la guardia a la guardería Por el momento Se queda aquí conmigo Y así Verdad Lía Tenemos unos días fantásticos De chicas Y ya por aquí Estoy un ratito En mi puesto de trabajo Todos los días Voy haciendo Algo Algo Yo también Me pongo a mirar Contenidos de youtube Hay un canal Que es para nosotros Los creadores de contenidos Donde viene la información Directamente de youtube Sobre las reglas Consejos Para uno ser mejor En la plataforma Y todo eso Y entonces Siempre me gusta Mirar Uno o dos videitos Así Y voy Como decir Poco a poco Es como una escuela De youtube Y bueno Eso es súper importante Para nosotros Los creadores de contenido Y también Es súper importante Que uno sepa De las reglas De youtube Para así No cometer errores Y bueno Pues nada Voy a seguir aquí Tomando mi café Ahorita Hice otro café Esta vez con leche El de la mañana Me lo tomé Negrito Ahora uno con leche Y bueno A seguir aquí Miri Por aquí estamos así Estoy ahorita Fregando la corotera Lo que quedó De esta mañana Y también estaba Pues en ese momento Escuchando notas de voz Que me manda mi familia Que me manda mi mamá Y así Ay es tan bonito Poder tener esa comunicación Con ellos Sabes que en Venezuela Es bastante difícil Para uno comunicarse Con las personas Porque allá El internet Falla mucho Y así O a veces es muy difícil Tener uno Un teléfono Pero gracias a Dios Yo tengo la dicha De tener esa comunicación Constante Con mi mamá Y con mi papá Principalmente Y bueno Con mis primas Y así A veces es un poco A veces es un poco difícil Porque como les dije Pues el internet A veces han estado Sin teléfono Pero cada vez Que me saludan Todas las cosas Que me dice mi mamá Que me dice mi papá Me llenan de tanta Pero tanta alegría Me... Bueno Para quien no ¿Verdad? Los padres Yo digo que es lo más importante Que uno tiene en la vida La familia Pues mi familia Es parte de mi todo Y pues nada Mi gente linda Ahorita Voy a hacer desayuno Estaba aquí todo este rato Dale que te pego Bajé otra vez Puse una lavadora Y así Todavía me falta aquí Doblar un ropero Pero primero Vamos a hacer desayunito Aquí ya está Mi desayuno Me hice unos huevitos Con queso Jamón Pepino Y tomate Para Lía también A Lía no le piqué Tomate ni pepino Porque a ella no le gusta así Entonces yo tengo que darle Esas cositas así De otra manera En tortillas O así Mira mi gente linda Y por aquí Mientras yo voy haciendo Mis oficios Estoy mirando A mi amigo Un mexicano En Alemania Les recomiendo Que vayan A este canal Tiene cosas maravillosas Creo un contenido De calidad Y la verdad Es que me encantan Sus vlogs Y pues nada Aquí siempre Me divierto Así que Si les interesa Los invito A que pasen por allá Él vive también Aquí en Alemania Te quiero mucho amigo Te mando Un fuerte abrazo Y muchas cariñas Desde aquí Desde el norte de Alemania Mire por aquí Estamos así Desde mi ventana Observando Todo el otoño Como se caen Cada vez más Las hojas Algo impresionante Que podría decir Que de un día Para otro Dejan los árboles Pelados Relativo Porque son como Dos días Tres días Que ha quedado Así impresionantemente Pelado Y aquí también Disfrutando De un divino Incienso Me encantan Los incienso Me encantan Esos olores Más que todo El del sándalo Es mi preferido Y también Quería enseñarles Cómo van Mis plantitas Este cilantro Aquí hay Ají dulce Y aquí hay Pimentón Las pimentón Están bien bonitas Estas van creciendo Bien lentas Y el cilantro Ahí más o menos Creo que el cilantro Tengo que aplicar Otras técnicas Pero bueno Ahí va Mira mi gente Lindy Por aquí También Me encuentro Mirando Mi participación En un en vivo De un gran amigo mío Y es El señor Sereno Ya tengo Más o menos Un tiempo Pues conociéndolo Es una persona Maravillosa Le tengo muchísimo Muchísimo aprecio Y pues Este día Estuvimos live Esto fue el sábado Estuvo bastante interesante Estuvimos allí Cuatro personas Más los que participaban En el chat Estuvo pues El señor Sereno Pues el dueño del canal Estuvo Jan Alberto Estuvo Mi comadrita Marvry Y yo Estuvimos hablando De varios temas Pero el tema principal Fue Los implantes Los biopolímeros Y eso Estuve allí Para dar mi testimonio Ya que tengo Implantes En los senos Y también Por mala suerte Tengo Biopolímeros En los glúteos Y pues nada Estuve allí Pues dando mi testimonio Y eso Estuvo Como les dije Mi comadrita Marvry Ya que ella también Tuve una mala experiencia Con los implantes De seno Esto no quiere decir Tampoco que a todo el mundo Le vaya así De mal Pero bueno Estuvimos allí Dando nuestro punto de vista A nivel de pacientes De personas Que hemos tenido Esta vivencia Y pues nada Estuvo maravilloso También hubo allí Parodia Jan Alberto La verdad es que siempre Me hace reír Este es un canal Súper divertido Mi gente linda Vayan allí Se los recomiendo Allí se van a divertir Bastante Y aparte Pues también Siempre tiene como decir Una enseñanza Que dejarnos De verdad que Este es uno De los canales Que a mí más me encanta Y allí estaré Siempre Vamos a ver Si hacemos más programas Así pues los sábados Cada vez que me inviten Yo estaré allí Con mucho gusto Mi gente linda Cuando les digo Que uno aquí se divierte Yo me refiero A esto Jan Alberto Este es el amigo Jan Alberto Él siempre hace Pues la parte De parodia Ay no 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 Esto es una cosa Mira en este momento Yo me estaba meando De la risa Y por aquí Ya estamos así Hora de almuerzo Hoy voy a almorzar Un poco más temprano Yo normalmente Hago como decir Almuerzo cena Pero es que hoy Tengo mucha hambre Hay días que me dan Mucha hambre Hay días que me dan Menos hambre Y bueno nada Este será Mi almuerzo Así que buen provecho Y miren esto Este picadero de papel Que hizo la niña Lía no puede ver Un cartón Un papel O algo Yo los papeles Que son documentos Y cosas importantes Las tengo que tener Bien lejos de ella Porque ella Todo lo vuelve Así Pedacitos Pedacitos Mira y ahora Es momento De pasar La aspiradora Y mire ese ropero Que tengo Ella que doblar Tengo papeles Por hacer Ay no 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 Tengo muchas Muchas cosas Que hacer Lo que más detesto De lavar Mi gente linda Es doblar el ropero Eso es lo que más detesto Pero bueno Me gusta siempre Tener mi ropa Bien dobladita Y la de los niños También Y bueno Nada Manos A la obra Mire ya Fridri Ya está Ya casi Que llega Yo siempre sé Cuando viene El transporte Porque veo Desde aquí Miro hacia allá Entonces aquí Ya estoy Ya estoy preparada Esperándolo Y ahí llegó Y ya llegó Mi niño Ya llegó Vamos a quitarle Sus zapatos Quitamos los zapatos La chaqueta Llegó el niño Lía Lía está esperando A su hermano ¿Verdad? Eso Y Bobby también Siempre que Fridri Llega Yo lo primero que hago Es revisar este cuaderno Porque aquí siempre Cualquier novedad Cualquier cosa Así pues La profesora Me manda una nota O algo Pero hoy Vi que No me enviaron nada Entonces Eso es lo que hago Y saco por supuesto La lonchera Mira mi gente linda Y por aquí Estamos así Yo estaba echándome Un bañito vaquero Obviamente no me lavé el cabello Porque no me lo lavo Todos los días Y vamos ahorita Al supermercado Porque no tengo Casi nada En la nevera Normalmente Yo voy los sábados Pero este sábado Que pasó El señor No me pudo llevar Por lo tanto Vamos hoy lunes Y ustedes Nos van a acompañar Así que no se muevan de allí Mira ya estamos Por aquí En el supermercado Compré un jabón De este Este me dura bastante Para 100 lavadas Ve Me dura casi un año ¿Qué más? ¿Qué más? A Fris Siempre le gusta Que yo le dé las cosas Para ver si Lanzarlas en el carrito Pero a veces Las lanza muy duro Tomates Sorry Ya había atravesado El carrito Y otra cosa Mira todos los tipos De calabaza Que hay Me encantan Estas son bellísimas Nosotros estamos Para pagar Aló Ahora Ahora Tengo que guardar Todo el alcohol Por aquí En el carro En la caja Es rapidito Rapidito Que yo tengo que Meter las cosas Hacer un carrito Aquí Porque la cajera Y eso Eso es algo Como Como típico De aquí de Alemania Cuando no va al supermercado Meten Todo Como es La cajera Va rápido 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 No tiene que estar bueno Pues Pero ya Yo estoy entrenada Mi amor Que no Rápido Rápido Mira mi gente Lindi Por aquí Estoy En otro supermercado Porque A donde fui Pues consigo La mayoría De las cosas Que siempre compro Pero vieron Un par de cosas Que no conseguí Como la mantequilla Que yo uso Y La crema De leche Que a mí Me gusta Usar También No la venden Allá Y tengo que Comprarla En otro lado Y Un par De cositas También Para los niños Que son Libres De gluten Allá Venden Algunas Cosas Así Pero No Todo No Todo Lo libre De gluten Entonces Bueno Pero bueno Aquí ya Termino De conseguir Lo que Me Y ya Después De aquí Para la casa Bueno Aquí Es obligatorio En los supermercados Utilizar La mascarilla No En todos Lados Más que Todo En los supermercados Y En el transporte Público Pero En los lugares Abiertos Y así No Aunque Estuve Escuchando Por ahí Que En los estados Donde hay De repente Más brotes Del virus Este Parece Que Si es Obligatorio Donde Haya Mucha Gente Y También Pues Esta semana A partir De hoy Me parece Que si Que a partir De hoy Se dictó Otra vez Aquí Como decir La cuarentena O el confinamiento Pero No tan Estricto No de manera Tan Estricta Porque Bueno Los colegios Y así Si que Van a A permanecer Abiertos De hecho Hoy Como lo vieron Fridrich Fue a la escuela Pero Los cines Los parques Las piscinas Eso Ya creo que Todo eso Estaba funcionando Pero Volvió a cerrar Ay Dios mío No veo las galletas Aquí Que le gustan A Fridrich Ah si Si hay A Fridrich Le encanta Y a la niña También Y bueno Pues nada Nos vemos En un ratito O ahorita Para ustedes En la casa Aquí En todos lados Está todo Todo Lo de navidad Hay muchísimas Muchísimas Cosas Para la navidad Mi gente Linda Ya estamos En la casa Y yo estoy Aquí Ordenando Un poco La compra Porque Voy a hacer Un videito Enseñándoles La compra Y sus respectivos Precios Ya que En otras ocasiones He hecho Videos Sobre la compra Pero no Les he enseñado Los precios Y a veces Pues me han preguntado Entonces por lo tanto Ahorita Voy a hacer Un videito Claro Si no va a estar Aquí en el blog Va a ser Un video Aparte Mira mi gente Linda Ya yo Terminé Aquí en la cocina De grabar El video Que quería hacer De la compra Ya guardé Todo en la nevera Solamente Me faltan Esas cositas Que se ven Allá atrás Pero bueno Ya por hoy Estamos listos Hemos llegado Al final De este vlog Muchísimas Gracias Por haber Estado allí Acompañándome Espero Les haya gustado Y lo hayan Disfrutado Tanto Como yo Y pues nada Nos vemos En un próximo Chao Con mucho gusto Les estaré Esperando también En mis otras Redes sociales Instagram Facebook Y Library Allá Me encuentran Como Erika Latina Alemania Los links Se los dejaré Abajo En la descripción De este video Suscríbete Activa La campanita Dale like Comenta Comparte Estas son acciones Que me ayudan A seguir creciendo Y a la misma vez Me motivan A seguir haciendo Esto que Tanto me gusta Muchísimas Gracias Gracias